...en vivo, más de 15 artistas, entre bailadores, bueno, músicos, y tenemos la posibilidad de poner este año lo que es el bajo como algo más novedoso y la flota de traversa. ¿Han sido reconocidos por la legislatura? Exactamente, estamos ahí, ya nos tienen que ver la placa. No falta nada, unos días y ya queremos agradecer al gobierno de Córdoba por el semejante honor. Bueno, la gente que se vaya, que se sume para disfrutar de buena música, de buen baile y de poder traer esas raíces, ¿no?, españolas. Unas raíces que nos tira mucho Córdoba y sobre todo Argentina, así que se llama Tierra Calma, momento de renacer, justamente en un momento caótico que estamos viviendo después de la pandemia, para buscar reflexión desde el flamenco. ¿Las entradas se pueden comprar? En autoentrada y si no por boletería del teatro. Los invitamos este 27 de octubre en el Teatro Ciudad de las Artes, de las 20 horas, Tierra Calma, momento de renacer, flamenco en vivo con más de 15 artistas. Gracias. 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 Gracias.